¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nejo Nejo ¿Original no? Sí Es como Nerón, pero... No quiero interrumpir tu cariño y hacerle escolar Oye, está a la altura ¿La altura de qué? ¿Con esto? ¿De qué querís que lo prohibaremos? No, tenemos que destilarlo Sí, puede ser la idea y llevarlos para que sigas Uy, qué mierda huele tan asqueroso Uy, tú vas a morir 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 Bueno, ese chancho está podrido Igual que tu pico Qué hueón más amarillo Qué hueón más gratuito Es el ID Ya, pues hueón, ¿para qué no trajiste tantos hueones para hacer una mierda? Medio hueón, hueón ¿ anda conmigo? ¿Quién te sacas conmigo? ¡¡Yok! Huele a podreundar ¡Querón! ¡No entiendo de nada moreño, pero seran답ados ¡Dios mío! ¿Ya? ¿Para qué nos trajiste, weón? ¿Para conversar? ¿Qué querés que haga? Para tener intimidad. ¿Qué querés que haga? ¿Para tener intimidad? ¿Para tener intimidad? ¿Para tener intimidad? ¿Para tener intimidad? ¿Para ser los tamari? Tamari me hizo un... Un hanjo. ¿Para sacar las manos? Me hizo un bukaki. Un shower hen. ¡Jajaja! ¡No sabes! ¡Ya, po, weón! Con lluvias chocolatadas. ¿Y qué estáis mirándola, weón? ¿Tení un colador? ¿Tení un colador? ¿Ves a ver? ¡Saca! ¡Sáquese! ¡Tení un colador! ¡Aaay, querido mamá! ¿Cómo que no es tu casa, estúpido? Viví acá como asesino a infierros. No es mi casa. ¡Jajaja! 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 ¡Basura! ¡Jajaja! 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 Solo vas a entorpecer el proceso. Estamos diciendo que va a ser muy chistoso ahora. Sí, sobre todo jugué a tu mamá que le paró la gente. ¡Jajaja! 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 ¿Conejo qué opinas? Sí, también opinas. Ese conejo ya debería estar muerto a esta altura, weón. Tiene demasiados años. Así que va a vivir 100 años. Es tiempo de ser un casado, weón. A esta altura ya debiese haber... Hay gente que vive 100 años. Más de 100 años. Sí, pero... Pero no un puto conejo que come zanahoria, weón, todo el tiempo. Y leche humana. ¿Come zanahoria? Todo el tiempo. Y leche humana. ¿Por qué eso lo reparó en la salud y no en la leche humana? Porque Ferro le da la leche humana. Porque la leche humana era demasiado idiota como para... O demasiado real para ser personal. O demasiado raro como meternos en la vida. Es como Ricky Ricky. Es el mito, weón. Ahora ha sido cierto, weón. No. Ricky Ricky, sac my dicky. Es un mermeladito. ¿Qué weón está grabando, weón? Estoy haciendo un documental. ¿Pero un documental de qué? De nada, weón. De conejo. ¿Cómo? ¿Para qué va el conejo? Está respetadisco. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué está diciendo acá? No, Robert. Claudio, el timbre. Conejo. Ah, el timbre. Conejo. Fue la mesa, idiota. ¿Qué está diciendo? ¿Un documental de un documental de qué? De nada. Del conejo. Pero necesitas los documentales, después se le inventa el significado. Oye, haz tu pan. Apunta al conejo, ¿verdad? Uno. Uuu, con razón. Este es el video más imbécil del mundo. Tiene una adicción al pan. Con razón. Con razón que esa güey vive tantos años. Mira, mira Juan Carlos. Mira, mira Juan Carlos. Mira el pico. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Me imagino esta. Mira a Claudio. Pan. Pero weón. Oye, discrepo. A ver, espérate. Bueno, lo anterior tampoco. Discrepo con qué sea el video. Yo te he firmado. Discocana. Ahora está. Está bueno. Pero bueno, nos trajiste puro wevear. No. Si ya no hizo todo el trabajo. Ya. ¿Y ahora qué hay que hacer? Ahora es que tengo que echarnos la fuente. Hay que lo digan. Ahora tengo. Tengo que echarnos dos fuentes. Pero la fuente, si le echáis el cerdo de ahí se le va a friar. Ya está pasando. Para grabar. Debimos haber echado el agua ahí. Pero un poquito de agua. Pero ya la botaron todo. Pero el agua estaba fría we. No estaba fría. Pero cuando va a ser. El pan. El pan. El pan. El pan. El pan. El pan. Ahí. ¿De qué igual están hablando? Sara. Bad Pats. Jajaja. Bueno, voy a ir de acá. No lo mucho. Jajaja. Me voy a estar allá con Chilomero. Si. Esta auto buena miada. Nos voy a llevar paso. ¿Y a qué queréis que hagamos? ¿Queréis que llevamos el pan? No. Lo que necesito. El refrigerador ahí. Ya. Ya. Y la hay que preparar. Sal. ¿A ti te gusta hacer el agua? ¿Por qué? ¿Qué más vas a hacer? Tomás. ¿Limón? ¿Y de igual? ¿Cuál es el limón a la palta? No sé. ¿Cuál es el limón? Mamón a la palta. Para que no se ponga negra, pero no. Oye, no es su casa. ¿A ti no le echar el limón? ¿Qué? 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 Charming. ¿Quién no piensa que a la palta hay que poner el limón? Claudio. Claudio, ¿no? Pero Claudio no. ¿Quién opina que no? Yo. ¿No le eches limón entonces? ¿Para qué huevea? Para eso se echan los cuescos ahí. ¿Estamos en una democracia o no? Esto es dictadura, así que echele el limón. El limón a la palta, huevón. Es que hay gente que hace, pero no. Es que hay gente que hace, pero no. La dura. Hay mucha gente que lo hace. Hay gente que se fila a los cabros chicos. También. Hay gente que se mueve con talones de la cabina. Eso es un poquito más grave que echarle... Echarse a los cabros chicos y echarle... Yo no sé si nadie para jugar. Hay gente que es gay. Sí. Oye y este es tu conejo cuando era... Entre ser gay y echarle limón a la palta? Sí. Mirá algo que me engraba esto. ¿Limo? Era el conejo cuando era travesti y trabajaba para Disney en Las Vegas. No entiendo que mierda nos travesti acá. ¿Por qué creo que nos travesti? Toma. Si sube esta hueá... Si sube la mierda. Si sube la mierda. Si sube la mierda. Si sube. No tiene ni un puto sentido sube el favor. Da lo mismo si es... Puta por último hagan alguna lección de cocina. Saca Hazme el piso. Soyber. Ohhhh... La la limitación de soyber es Juan Carlos. Que corraiga el weán pañeamos con un tomate. Limita soyber con churman. Idito la manete de pongo. Mira el weón maricón. Te butan dos putos pescados con cara de caballo. ¿Pescados? Pescados... ¡Fans! ¡Y poscampo! ¿Qué te parece el compañero de... basura? Inhumano. Oye, yo me pregunto y dije, vengan polonas y pololos. ¿Por qué Damari no mira sus pololos? Porque Damari no tiene pololos. Para grabar un video de un imbécil. Jalega real. Jalega real. Bueno, hemos llegado a la finalización de este video de mierda que no tiene ningún sentido. ¿Pero por qué tiene que ser con animación tuya? Porque yo estoy filmando. Soy parte, esto es como Cloverfilm. ¿Y dónde está el dinosaurio rompiendo la ciudad? El extraterrestre. ¿Qué? ¿Quién es que el extraterrestre está ahí hablando? Qué hueá. Clover, chupale. Baila con Chucamá. Do it in my back. Do it in my back. ¿Qué hueá más mi miedo? Porque esto es África.